¡Suscríbete al canal! Y él nos va a platicar sobre el Xperia Z1 Que hoy se está presentando en México Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bueno, hoy estamos presentando en primicia el Xperia Z1 Este equipo, bueno, pues es el equipo insignia para la marca para terminar este año Cuenta con muchas ilusiones que ningún equipo va a encontrar en México Para empezar, bueno, tenemos una pantalla de 5 pulgadas Ya con tecnología Triluminous La pantalla es multitouch capacitiva 10 dedos Y además, bueno, pues viene con una calidad de video impresionante La resolución de pantalla es Full HD Y además, bueno, pues hay varias características que podemos destacar del equipo Como cuáles Bueno, cuenta con una cámara ya de 20.7 megapíxeles Pero no es una cámara con un lente normal Sino ya tenemos un lente con tecnología G-Lens de Sony Y además un procesador IONS que es exclusivo también de Sony Esta cámara, bueno, es una cámara ya digital Que ya cuenta con varias prestaciones Que te van a permitir hacer fotografías y ser lo más creativo posible Desde tomar una fotografía con algún efecto especial Tomar fotografías con poca mucha luz Gracias al sensor Eximo TRS con el cual el equipo cuenta Este viene ya con un panorama de 180 grados Sin embargo, puedes descargar aplicaciones dentro de la cámara Para la cámara En donde puedes hacer más de fotografías de 360 grados Adicionalmente a eso, bueno, pues cuenta ya con varias funciones Que lo hacen muy interesante Como por ejemplo, el Time Sheet Boys Que este te va a permitir tomar una sola toma 60 fotografías 30 después de que le hagas el toma de la foto Y 30 antes Para que tú selecciones cuál es la fotografía perfecta Adicionalmente a eso Te estamos ofreciendo ya un mundo animado En donde tú vas a tomar tu fotografía Y darle efectos de realidad aumentada Y en donde tú ya puedes tomar fotografías increíbles Este equipo, bueno, como ustedes saben Sonidos tiene muy intereses Con un lado que tenemos buena calidad de audio Y para eso, bueno, pues no podemos dejar de mencionar Lo que es Walkman Con Walkman tenemos un dispositivo Que nos va a permitir escuchar la música Tal cual fue como fue grabado en el estudio Y bueno, pues aquí ya tenemos varias tecnologías Como Pure Bass, Pure Stereo, X-Cloud Dynamic Normalizer Que te van a permitir escuchar la música de mejor forma Y te agradecemos mucho esta demostración ¿Qué es algo que decir a los usuarios? La verdad es que este equipo está padrísimo Van a ver que una vez que lo tengan en la mano No lo van a querer despegar de él Y bueno, pues además cuenta con toda la tecnología de conectividad Con otros dispositivos como NFC, este Mirocast Inclusive Bluetooth Hasta Wi-Fi Esto es media hora chicos, eh, no todo el día Y ayuda Para eso es Entonces de alguna manera Este Mirocast Con el wifi Y por otro lado Ya un dispositivo que está haciendo Para la seguridad ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.